... Pese a esta crispación y a esta fractura que estamos viviendo y a este ruido, cuando se le pregunta a la gente por las medidas que ha ido tomando el gobierno para afrontar las distintas crisis, y recientemente lo que es la crisis económica y de precios derivada de la guerra de Ucrania, la gente considera que están siendo acertadas esas medidas, que el gobierno está haciendo lo que debe hacer. Sin embargo, cuando se da la puntuación, la valoración política del gobierno, y en especial del presidente del gobierno, esa valoración de acierto en las medidas tomadas no se corresponde. Los gobiernos de izquierda no solo están gestionando bien esas crisis, sino que lo están haciendo apostando por un escudo social que evite una mayor brecha de desigualdad en las sociedades. Me parece que la gestión que se está haciendo está demostrándose acertada. Un año después hay unos terceros presupuestos y con una mayoría todavía más amplia. A mí me parece que es uno de los mayores logros en términos de gestión, conseguir estos presupuestos. Luego serán discutibles partidas concretas de las cuentas del Estado, pero el hecho de que existan, de que estén, de que haya un manual de ejecución de las cuentas públicas y con una mayoría amplia, a mi juicio desmonta de nuevo ese argumento permanente que ensombrece todo lo que hace el gobierno de coalición con esa mancha de la inestabilidad, de la supuesta gresca permanente y la imposibilidad de que eso sea sólido. A mí me preocupa mucho que cada vez que se habla de la polarización o de la crispación, se transmite como si esos fenómenos hubieran surgido por esporas o fuera un fenómeno meteorológico. Quien provoca la polarización constantemente suelen ser los extremismos, especialmente el extremismo de derechas y esa estrategia se ha contaminado ya hace mucho tiempo al principal partido de la oposición, al PP. Hay un interés, a mi juicio, muy pensado, muy intencionado, de generar ruido permanentemente, de crispar, de insultar para que el otro acabe también en el barro, acabe insultando. Es una estrategia, creo, que está pensada desde ámbitos políticos de la derecha y desde ámbitos mediáticos conservadores. Me parece que lo que ha ocurrido con la decisión del Tribunal Constitucional es probablemente lo más grave en términos democráticos que ha ocurrido en las últimas décadas en este país. Las consecuencias no las podemos medir con exactitud todavía, pero el hecho de que desde el Tribunal de Garantías por primera vez se interrumpa la labor del legislativo es muy grave y es desvirtuar por completo lo que es la esencia de la democracia y lo que es el reparto de poderes, las funciones de cada cual. La responsabilidad primera la tiene desde luego el PP. Ya han dejado claro que están dispuestos a todo, PP y Vox, para que no se produzca la renovación de esos órganos constitucionales. Y, lamentablemente, están de acuerdo con ellos y de ejerciendo una complicidad descarada las cúpulas del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, los bloques conservadores de los dos órganos. Llevamos cuatro años sin renovar los órganos constitucionales porque el PP ha decidido que no cumple la Constitución, que no cumple la ley y es lo que están haciendo el bloque conservador del Poder Judicial y, a mi juicio, algunos miembros del Constitucional. Están torpedeando nada menos que el cumplimiento de la Constitución. No es una cuestión ya de enfrentamiento, de división, de confrontación entre derechas e izquierdas. Estamos hablando de respetar la democracia y el funcionamiento democrático o estar manipulándolo y distorsionándolo permanentemente. Es hora ya de denunciar en Europa que tenemos un problema en España con el principal partido de la oposición que no termina de aceptar las reglas democráticas, que no termina de aceptar nada menos que el cumplimiento de la Constitución con la que tanto se llena la boca y, además, ejerce como de salvador de la patria. Esto hay que ir denunciándolo para que en Europa se entienda que lo que tenemos aquí funcionando es ya un fenómeno completamente trumpista. Yo creo que el relevo en la cúpula del PP sin entrar en las condiciones en que se produjo lo que sí supuso inmediatamente fue un efecto de cambio. La verdad es que eso se diluyó muy pronto porque había oportunidades muy claras. Una, precisamente, era que Feijóo hubiera dado paso a un acuerdo para renovar los órganos constitucionales y dejar de incumplir la Constitución. No lo hizo. Me parece que el llamado efecto Feijóo se ha diluido y lo podemos ver ya en las encuestas también claramente y me parece que, sobre todo, tiene un problema de liderazgo también interno. Desde el principio, el proyecto de Yolanda Díaz yo creo que despierta una enorme ilusión en el espacio a la izquierda del PSOE y, por otro lado, está claro que ha despertado muchos recelos en una parte de ese espacio, fundamentalmente, en lo que representa Podemos. De lo que ocurra en los próximos meses en esa relación o en ese equilibrio de fuerzas y, sobre todo, de la capacidad de que de verdad se genere esa ilusión en ese espacio, pues va a depender el futuro de Yolanda Díaz y, muy probablemente, el futuro de un gobierno de coalición de izquierdas a partir de finales del año próximo. El partido del que salió Vox, que es el PP, es quien tiene que decidir de una vez si se va a la moderación, al centro, a funcionar de una manera democrática y no caer permanentemente en la competencia por el máximo disparate. Esa decisión por parte del PP y de Núñez y de Feijóo creo que no la vamos a ver claramente porque hay esa tensión entre Ayuso y Feijóo, etc., y porque está en el alma del propio PP ocupar ese espacio, porque lo ha ocupado siempre. La única opción que puede debilitar a la ultraderecha es la derecha y yo ahí soy bastante escéptico. Si hay un rasgo claro que caracteriza el perfil político de Pedro Sánchez es su capacidad para superar dificultades máximas. Tiene una, como se dice ahora y se repite tanto, tiene una capacidad de resiliencia enorme. En política eso es fundamental. A mí me parece que si algo se pudiera reprochar en ese sentido o advertir de cara a este año intensamente electoral es que quizá le convenga no protagonizar tanto todo el debate político frente a las derechas y al resto del abanico parlamentario. Y ahí me parece que podría o debería incluso Pedro Sánchez repartir más juego. Estamos en un año clave para que el mayor número de gente posible se convenza de que es un alimento más de la democracia la calidad de la información. Es un año en el que por un lado desde el periodismo tenemos el reto de no dejarnos llevar por intoxicaciones de ningún tipo y creo que desde el punto de vista de lectores y lectoras es un año también importantísimo para tomar decisiones con la mejor información y análisis previos que sea posible. Es una oportunidad. de la